Bienvenidos amigos de La Defensa, estas son las principales noticias de hoy. La violencia imparable en Guayaquil. Esta mañana en el monte Sinaí encontraron una cabeza humana. Más tarde en la isla Trinitaria unos sujetos lanzaron bombas a una vivienda del sector. Mientras que en Urdeza se reportó una alerta de bomba a las afueras de un centro médico. Otro más a manos de la justicia. Tras un megaoperativo en Machala, El Oro, la policía logró la detención de alias Negro Félix esta madrugada. El comandante Fausto Salinas informó que el detenido estaría vinculado a una organización criminal y pesa en su contra una denuncia por asesinato. Como en la época colonial, las familias de Galápagos han tenido que recurrir al carbón tras la falta de gas. Este problema viene desde marzo debido al daño de uno de los barcos de la isla de La Plata que era uno de los distribuidores. Entre otras noticias, Ecuador se toma a Madrid. Unas 10 marcas y empresas del sector ecológico orgánico de Ecuador presentaron sus productos en la feria Organic Food Iberia. En este evento participaron más de 350 expositores.